. Para todos nosotros y nosotras es el referente en accesibilidad. No conocemos a nadie que sepa más de accesibilidad y que divulgue más la importancia de tener webs accesibles que Vicent Sánchez. Adelante. Gracias por la presentación, Mocatriz. Yes, and. Bueno, vamos que este curso es un poquito denso y vamos con el tiempo justo. Lección 1 de accesibilidad web. Céntrate en el contenido que WordPress hará el resto. Quien haya podido leer eso tiene superpoderes. Ajustando un poquito se lee mejor. No es magia, es accesibilidad. Aunque me ha presentado Ana espectacularmente bien, yo vuelvo a presentarme. Soy Vicent Sánchez, consultor de accesibilidad web y digital. Tengo un doctorado en optometría de ciencias de la visión. Soy embajador de Rayoland Networks, a quienes les agradezco el apoyo para poder venir a Torrelodonis a daros este curso de accesibilidad. Me podéis encontrar en redes como Vicent Sánchez, en mi página web VicentSánchez.com, en accesihub.es la comunidad sobre accesibilidad digital y en un proyecto nuevo que se lanzó ayer que es Accessibility.cat. Empecemos. Requisitos para seguir este curso de accesibilidad. Ser usuario de WordPress, obvio. Venir a WordCamp Torre o pasarte por WordPress TV. Vale. Y querer hacer de internet un sitio mejor. Mis recomendaciones, mis humildes recomendaciones, es que utilicéis temas listos para accesibilidad, que sigáis yendo a Meetups y WordCamps y pasando por WordPress TV, porque hay muchísimo material formativo sobre WordPress y otros temas, y que queráis hacer de internet un sitio mejor. Si no estáis motivados, ¿para qué? ¿Cuál va a ser el sistema de evaluación de este curso? Pues un sistema de evaluación continua. Porque la accesibilidad es un trabajo continuo. Si seguís añadiendo contenidos al sitio web, esos contenidos pueden generar problemas de accesibilidad y tenéis que ir vigilándolo. Bibliografía. Pues la básica, el manual de accesibilidad de la comunidad de WordPress. Y para los estudiantes más avanzados, las Web Content Accessibility Guidelines, o como yo les llamo, las guachas. A ver, la accesibilidad es difícil. Conseguir que el contenido que creamos digital sea accesible para cualquier persona, a pesar de la discapacidad, es algo difícil, pero no tanto. Porque se basa en respetar unos estándares y un conjunto de buenas prácticas que podemos agrupar en tres categorías. Una, el código. Otra, el diseño gráfico, la interfaz. Y, por último, el contenido. Podéis combinar estas en función de vuestro perfil. Voy a asumir que somos todos usuarios de WordPress, que solamente creamos contenido y tenéis que elegir diferentes combinaciones para montaros una falla. Las quemamos el otro día, pero bueno. Una falla viene a ser esto. Una base que debe de ser sólida para sujetar lo que hay arriba. En función de vuestro perfil, pues elegiréis las combinaciones. Pero yo me voy a centrar en esta. En que estáis usando una herramienta buena con un punto de partida bueno como sería WordPress. Unos temas accessibility ready. Y, por tanto, vuestra responsabilidad es crear el contenido. Y para crear el contenido, pues hay que fijarse en una serie de cosas. Lo primero, los temas accessibility ready, ¿dónde los podéis encontrar? Pues os vais al escritorio de WordPress, apariencia, filtráis por características y la primera característica es listo para accesibilidad. Esos temas están revisados e incluyen características extra que el resto de temas no necesariamente van a incluir. Y con esto vamos a ver qué cosas a nivel de contenido tenéis que fijaros para crear un contenido mínimamente accesible. Primero, los encabezados. Esto sirve para estructurar el contenido de forma visual y semántica. La semántica es la magia que sucede detrás en el código HTML. Hay que respetar una jerarquía de encabezados ordenados de esta manera. H1, H2, H3. Coincide con que el aspecto de cada nivel es diferente. Y lo que hacéis todos y todas porque es así, es elegir en función de qué estilo me gusta más. Pues no, eso caca. Cinco puntos menos para Gryffindor. Se tiene que respetar esa jerarquía. Y también muy importante tenéis que usar el bloque de encabezado que yo me encuentro párrafos a veces que intentan ser encabezados. Si no usáis el bloque correcto no se aplica la semántica correcta. Un ejemplo. Cuando estáis editando podéis ver el nivel de encabezado. Pero claro, si tenéis que ir encabezado, encabezado viendo el nivel pues es fácil equivocarse. Tenemos una forma simple. Ahí arriba en el resumen del documento tenemos la vista de lista y el esquema. Y en el esquema tenemos la jerarquía. Aquel encabezado en color oro está mal. Nos lo está avisando Wordpress. Contexto. Es fácil solucionarlo de esta manera. Pero tampoco os fiéis al 100% de esta herramienta porque ahí acabo de meter la gamba y me señala que hay un encabezado que está mal pero no ha dicho el otro encabezado que está mal. Eso lo vemos en la siguiente lección. Lo siguiente que tenéis que controlar es el contraste. Porque sin contraste suficiente ni se ve la interfaz ni se puede leer. Ríete tú de la capa de invisibilidad de las reliquias de la muerte. Falta de contraste es el mejor conjuro de invisibilidad. Podéis definir los colores. Por ejemplo, en este párrafo. Yo quiero aquí en las propiedades del bloque ponerle un color de fondo, blanco por ejemplo, y un color de texto pues ese color así verde pistacho. Automáticamente sale aquí un asistente, una ventanita. Esta combinación de colores puede ser difícil de leer. Prueba a cambiar los colores. No hay excusa. No hay excusa para meter la pata en eso. Y lo siguiente que tenéis que hacer son las imágenes. Las imágenes por definición es contenido no textual. Si el contenido no es textual, no. Es accesible. El texto es la moneda universal de intercambio de información. Esto no es texto. Es una imagen. Ahí no hay texto. Hay píxeles que se mueven y, oye, pues hay gente que aún le gusta usarlo, pues muy bien. Pero eso requiere de una alternativa textual que es el famoso atributo alt. que no sirve para meter keywords. No me seáis fariseos, por favor. ¿Cómo se añade un texto alternativo en Wordpress? Pues insertáis una imagen y en las propiedades del bloque de imagen tenéis aquí el campo texto alternativo. Describe el propósito de la imagen, la longitud de un tweet. No hace falta mucho más. Si lo dejáis vacío, Wordpress va a interpretar que esa imagen es contenido ornamental. Y por convención el texto alternativo debe de ir vacío. Así el lector de pantalla asumirá que no tiene que decir nada de esa imagen. No molestará al usuario. Tenemos otra forma de añadir textos alternativos en Wordpress. Si nos vamos a la biblioteca de medios. Medios biblioteca. Seleccionáis la imagen y aquí tenemos el campo texto alternativo. Tenemos otros campos más que veremos en la siguiente lección. Vale, vamos bien de tiempo. Así que resumen de esta primera lección. La accesibilidad es difícil, pero no tanto. Hay una gran responsabilidad del contenido. No dejéis la responsabilidad en la herramienta, sino en cómo se tiene que usar esa herramienta. Y ahí cuando añadís contenido tenéis vuestra parte de responsabilidad. Respetar la jerarquía de encabezados, asegurar un contraste mínimo y añadir alternativas textuales en las imágenes que lo requieran. ¿Vale? Y esa alternativa textual no pueden ser keywords. No. Recordad, cinco puntos menos para Gryffindor también. Y empezamos con la siguiente lección. Siguiente lección. Joder, me he quedado sin tiempo. Se siente. Para la próxima. Muchísimas gracias. 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 Gracias.